Bueno, entonces tocamos todas las danzas, ahora hay que tener un poquito más de paciencia y digamos lo que se acostumbra hacer es escuchar las siete danzas, algunas van una tras otra sin interrupción, otras de una pequeña pausa, pero no se aplauden en el medio, recién en la última, que es una danza bastante rápida. Gracias. 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 Gracias.